¡Bandita de TeleHit! Está con nosotros Dani de Glen, ¡bienvenido! Cuéntanos tú de qué va esta nueva versión de un temazo. Primero agradecido y honrado, Elefante es una banda que admiro y quiero muchísimo. Siempre fue una idea de imponer canciones hasta ver con cuáles podíamos identificarnos, ambos con el sonido y con todo, y al final queda este sabor a chocolate. La verdad que una de las canciones más icónicas de la banda y una donde yo sentía que podía aportarle algo. Es una canción que ya había sido un éxito, esa es la realidad. Ahorita ya hay un videoclip, ya la gente va a poder asociarlo, canción, imagen, entonces cómo fue también ese proceso. Es un día donde la pasamos muy bien, ¿sabes? Elefante, todo el tiempo ellos andan bromeando, andan ahí con una vibra muy ligera y de verdad que me hicieron sentir como parte de la familia. Un video muy lindo donde tratamos de repetir. Homenaje a la belleza y diversidad de la mujer latinoamericana. Somos latinos y así nos tenemos que querer y abrazar. También tienes una súper canción junto a Iskander. Estás imparable, Dani. Con Iskander venimos trabajando un EP que se llama México, Cuba y Bolivia, con artistas de los tres países. En julio estamos presentando nueva canción juntos como parte de ese EP. Va a estar muy, muy bonita y este año se vienen cosas maravillosas, pero por supuesto Iskander, un artista muy querido aquí en México y pues que además yo siempre he respetado y admirado. ¿Con quién más te gustaría poder cantar? Siempre uno soñaría trabajar con manadas en el lado del pop, Alejandro Fernández, que es un ícono. Estoy tratando igual de llevar ese mensaje a los artistas independientes, de que no hay que rendirse, de que no importa de dónde vengas, lo que importa es el trabajo, es la perseverancia, son las ganas, es la fe. Y eso de verdad que es lo que a mí me mueve. Muchas gracias Dani, soy Andy García y seguimos con más acá en Telequip.